Música Mi amor, ya vienes Y a mirar por ahí Lo bien que te sienta Estar lejos Música Te pediste tiempo Condena que ya cumplí No ha cambiado nada Que ha decidido yo por ti Música Y aunque cada dos días Me acuerde de tus pecas Agarrar esta cuerda Me quema las muñecas No pienso ser tu espía Ni tu mejor amigo Pero es libre Aunque seas sinmigo Y hay que soltar con fuerza Dejar que llueva mares Y llenarnos la cabeza Pájaros de Portugales Solo de imaginarte Solo de imaginarte Me entran los mil mejores Pero no tengo el cuerpo Pa' me entregar amores Pero no tengo el cuerpo Pa' me entregar amores Que quieres Asfalto y a mí, en tu petal de cero, alejándome de ti. Y aunque cada dos días me acuerde de tus pecas, agarrar esta cuerda me quema las muchecas. No pensas en tu espía ni tu mejor amigo, te quiero que ames libre. Y aunque sea sin mí, hoy hay que soltar con fuerza, dejar que llueva mares y llenarnos la cabeza. Pájaros de portugales, solo de imaginarte, mientras los mil te flores, pero no tengo cuerpo para mendigar amores. Pero no tengo el cuerpo para mendigar amores. ¡Hole! ¡Hole!